Solo quiero ver dos contra uno Y la tercera temporada está de lujo Bateando todos a cenar Dos contra uno a la noche es carnaval No puedo esperar que empiece el programa Las confidencias y las risas siempre ganan Van a ver, no les miento Dos contra uno se convierte en sentimiento Solo quiero ver dos contra uno Y la tercera temporada está de lujo Bateando todos a cenar Dos contra uno a la noche es carnaval No puedo esperar que empiece el programa Las confidencias y las risas siempre ganan Van a ver, no les miento Cuidate ahí, no te muevas En un minuto arranca Dos contra Uno El programa que te va a alegrar la noche Hola que tal, muy buenas noches Abrimos un nuevo programa de Dos contra Uno Ya estamos acá en las pintas La cena está servida Una noche linda, una noche ideal Un programa que estábamos esperando hace mucho El anteúltimo programa del año En realidad la anteúltima entrevista del año Porque en diciembre como todos los años En estas tres temporadas de Dos contra Uno Hacemos los especiales con lo mejor del año Un poquito de cada nota Y vamos repasando Qué rápido ha pasado Todo el año en el mes de diciembre La verdad que sí Demasiado rápido Muy rápido Este año con un montón de cosas buenas Algunas no tanto, lógicamente Algunas de las que no son tan buenas Seguramente las estemos hablando también Para ver qué opinión nos da él, ¿no? De la selección argentina Por ejemplo, del fútbol argentino Una eminencia del Club Estudiante de la Plata Una gloria Un goleador histórico Y un jugador emblema Sí Sin más preámbulos Le damos la bienvenida a Juan Ramón Verón ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Bruja? Bien, muy bien Buenas noches Muy bien Buenas noches Recién me decías ¿Estás viviendo en Villa Lisa? Sí, ya hace 10 años Y también me dijiste Más allá del horario Me tengo que ir a comer con mi señora Yo pico un poquito Me tomo una cervecita Pero me están esperando con la comida Porque si no me matan Somos dos Así que Está clarísimo No hay opción No hay opción Hoy en la actualidad Porque siempre en el primer bloque Hablamos de Que es de tu vida hoy Estás dando clases En realidad en el curso de técnico En el de Sube el Día En la Escuela Osvaldo Sube el Día En el Albert Thomas ¿Te gusta eso? ¿Te apasiona? Yo soy el director de la escuela Tengo los alumnos, los profesores A vos manejás los profesores No das clases No, no, no ¿Coordinás? No, yo coordino Que vengan los profesores Y después Claro Cada uno tiene su materia Y Claro Hay muchos Casualmente Estábamos hablando hoy Con chicos que están haciendo el curso Chicos jóvenes Que tienen que tener Ir preparándose para más adelante Sí Es bueno que lo hagan Está muy bien Y más allá de lo que es El curso de técnico ¿Qué otra cosa estás haciendo? Soy jubilado Una verdad Aparte estoy en el club En estudiantes Por eso Se te ve mucho Sobre todo los fines de semana Viendo las inferiores Siempre Yo estoy todos los días Mañana y tarde Soy siempre en el club ¿Y esa manera de mantenerte activo Digamos? ¿Te gusta? Sí, me gusta Me gusta El club Me gusta Estar ahí Ver Desde el fútbol infantil Hasta primera Y los vas viendo A los chicos crecer ¿Y te levantás a la mañana Con una rutina? Digamos ¿Vos sabés que te levantás? Yo me levanto y voy al canto Directamente al canto Sí, sí Yo me levanto y voy al canto De eso me Todos los días Y ahora que Que lo tenés a tu hijo Presidiendo el club justamente ¿Cómo tomás la Porque siempre hay Alguna crítica de tu lado Vos estás en el canto Si hay algo que está mal ¿Y qué haces? ¿Levantás el teléfono Y se lo deshizo? Sebastián pasa eso ¿Cómo te manejás con eso? No, eso no hay problema No, no Todo lo contrario Y si en el club hay algo que Lo bueno es que la comisión Generalmente va todos los días Se reúnen cuatro o cinco En las oficinas Y bueno Cualquier inconveniente que hay Ya lo comunicas Y lo tratan de solucionar ¿Y cómo lo ves al club? Bien, muy bien Creciendo, creciendo Cada día más Y bueno El día que se Se pueda Inaburar el estadio Eso va a ser ya Que golpeé Sí, esa es la palabra Justa me parece ¿No? El tema Crecimiento Sí, muy bien Uno analiza Los últimos diez Quince años De estudiantes A esta parte Y la verdad Que a nivel Infraestructura Bueno Los logros deportivos También lo marcaron Bueno Creo que los logros De los jugadores Los logros de los jugadores Ayudan muchísimo Obviamente Porque potencia ventas Esas ventas Traen plata Exactamente La única forma Que tienen los clubes De subsistir Es venir a los jugadores No hay otro Sí ¿Y qué diferencia? Porque vos Vivís el club No sé si con la frecuencia Que lo vivís hoy Pero hace un montón de años Un montonazo de años Cuarenta años Ponele Y Pasaste por varias etapas Buenas, malas Del estudiante de la plata Década del 60, 70 Al estudiante de hoy ¿Cuántas diferencias hay? No, el club fue creciendo Yo creo que Lo mejor que le pudo haber pasado Al club Que don Mariano Mangano Su presidente Haya comprado el country El country es impresionante La cantidad de chicos Que hay diariamente En el country Practicando todo tipo de deportes Más allá de las escuelas Es impresionante La cantidad de chicos Que hay es impresionante ¿Y similitudes? Que vos decís Más allá de que el club creció De que han cambiado cosas El mismo el country ¿Qué encontrás que decís En esto es igual? Esencialmente, ¿no? No, en el cariño de la gente En el cariño de la gente Para el club Pero que es Siempre que se necesita algo La gente colabora siempre De cualquier manera Siempre hay alguien Eso ayuda muchísimo Porque los que están dirigiendo Dirigen tranquilos No hay ningún tipo De apuro No hay exigencias Siempre y cuando Se hagan las cosas bien Claro Y te gusta esta faceta Así sin tanta responsabilidad Digamos Que seas una persona Por ahí de consulta Con un buen ojo Por todo lo que Bueno Yo creo que eso Casualmente con Cacho Malvernay Con Bocha Estamos en eso Mirando y siguiendo A los chicos de cerca Y por supuesto La opinión de cada uno Aportar Claro Para ver Que tenemos Que no tenemos Que nos falta En fin Cómo trabajan los técnicos Qué hacen Qué no hacen Y eso ayuda Pero bien Con un buen sentido Y vos como delantero Que seguramente Analizás diferente Un delantero Que un defensor Que un arquero Porque vos jugaste ahí Y sabés un poco más Seguramente De la posición Que de otras De inferiores ¿Ves que hay material? ¿Alguna pieza En particular Que decís Este pibe Lo vengo siguiendo Y el delantero Más difícil Los delanteros Que hemos tenido Hoy no se han ido Se van enseguida ¿Cómo ha sido Guido Carrillo? Claro Guido Empezó Hasta que se acomodó Le costó un poco Pero después Después defiló Enseguida Vino después El colombiano Dúan Zapata Lo mismo Otro crato Muy joven Bueno Y se fue Este chico Los casamientos Estaban mirando A Rodríguez Con Sevilla Con Boca A Viento Correa A Correa A Joaquín Pero de los que están ahora Los que vos ves Todos los días En el country ¿Te gusta? Ya, ya, ya Sí No querés tirar el nombre Porque Que lo digas vos No es lo mismo Que lo diga Ni siquiera El técnico De su categoría Yo creo que Los delanteros Es una posición Difícil Muy difícil Por ahí en el medio Es otra cosa Y atrás Pero el delantero Aparte la gente No tiene paciencia La gente no hace goles Y dice Ya hay que limpiar Yo creo que un delantero Que hubiese jugado En cualquier momento Es Carlitos Sausky Por todo lo que da Por todo lo que entrega Por todo seguro Hubiese jugado Con cualquier técnico Bueno, fíjate Que el técnico Que viene a jugar Qué bárbaro Que lo diga Que lo diga Juan Ramón Porque bueno Ahora ya no se lo discute Este año vino Carlitos al programa Y le decíamos justamente eso Porque Siempre había Algún sector lo criticaba O no entraba la gente O la prensa lo criticaba Siempre O sea Nunca terminaba de englobar El aplauso final Y ahora no No es un jugador De los que te gusta Es un jugador Un jugador Que El que ha jugado El fútbol Lo querés tener De compañero Tipo que va Que corre Que mete Que suena No hay Hay pocos delanteos De eso Sí, la verdad que sí Bueno Vamos a hacer la primera tanda Hay un montón Para hablar El bloque que viene Como siempre hacemos Arrancamos con los inicios De Juan Ramón Son muy largos Y empezamos Hasta dónde vamos a llegar Con el segundo bloque Porque teníamos para rato Porque fue Además De jugador Fue técnico también Estuvo vinculado Con la selección Jugó En el exterior Bueno Ya vamos a estar hablando Mucho De tu rica historia Como profesional Puedes participar De este programa Con el hashtag Juan Ramón Verón En 2 contra 1 Juan Ramón Verón ¿Está bien? Juan Ramón Verón En 2 contra 1 Como lo ves en pantalla Y dejar un mensaje Un saludo Alguna pregunta Alguna consulta Porque no Lo que quieras En nuestras redes sociales Instagram, Facebook O Twitter Que también ves en pantalla Hacemos la primera tanda Le entramos a la picadita de enano Y ya venimos con la bruja En 2 contra 1 Te hablo a vos Tripero Y a todos los hinchas de gimnasia A los jóvenes Que con garra Con empuje Con pasión Quieren un gimnasia mejor Un gimnasia transparente Un gimnasia unido Un gimnasia con gestión Le hablo al vitalicio Que siempre apoyó Y espera un cambio profundo En el club A las mujeres Que van a ser verdaderas Protagonistas del cambio Que se viene A la familia gimnasista Para que vuelva a disfrutar De una institución sana Les hablo a todos Y a cada uno de los socios Vamos por un gimnasia con gestión Con transparencia Coherente Responsable Un gimnasia grande Y de todos Juntos Hagamos el gimnasia Más grande de la historia ¡Viva Chá! 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 Contamos con vos Para reducir Reutilizar Y reciclar La ciudad verde que soñamos La hacemos entre todos La ciudad verde que soñamos La ciudad verde que soñamos Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Abrimos el segundo bloque con Juan Ramón Verón Como siempre opiciado por la gente De Fiat Lego Porto En Avenida 13 Entre 36 y 37 Como ves ahí en pantalla Está lanzando en exclusiva El producto sensación En este momento La Fiat Toro Que podés ir a conocerla Podés acercarte a la agencia A conocerla Podés probarla Podés sentir la experiencia De probarla 4x4 Y además la podés sacar Con 130.000 pesos Y en cuota de 3.500 Excelente Así que Andá pensando Porque si no llegás con la plata Tenés la posibilidad De financiarla Totalmente Financiado Con un interés muy bajo Allí en Fiat Lego Porto En Avenida 13 Entre 36 y 37 Ahora sí Nos metemos en los inicios De Juan Ramón Como jugador Los inicios Primer club Club de barrio De chicos De qué barrio Y qué club ¿Qué club? Del club 25 de mayo 25 de mayo En Berizo En Berizo Yo vivía en Vido San Carlos Pero los de la Villa No nos dejaban entrar A la cancha de ellos Teníamos que ir ahí Teníamos la cancha de 25 Que estaba a dos cuadras A mi casa Y ahí le dábamos Empezaste a jugar ahí Empezamos por ahí ¿Siempre delantero? Nada Y en los picones Jugaba de todo De cualquier cosa Es más El primer torneo Que jugué con un Que el técnico Era mi hermano Y mi primo Me mandan al arco Mirá Porque era más chico Yo tenía 9 años Y el torneo era para 11 12 Así que arranco al arco O sea que tu primer campeonato Como jugador Fue arquero Arquero ¿Quién iba a decir? Bien, ¿eh? Bien Bien Y después en los picados Ya como profesional Y siempre hacen picados informales No, no ¿No era el arco? No, no Nunca más No, no Y a estudiantes ¿Cuándo llegaba Juan Ramón? Sí Teníamos 13 años Y bueno Frente a la cancha De 25 de mayo Vivía La novia De que era Un ex jugador de estudiantes Juan Delgado Que nosotros le dijimos Que queríamos ir a probar Probar Toda la banda ahí Que era como 8, 9 Y él dice Bueno, vayan que yo Les consigo la prueba Yo creo que no sé Si habló algo No, no, nada Nosotros fuimos ¿Cuántos quedaron de esos? Dos 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 Hugo Ferreira Que después dejó Jugó 2, 3 años Y después dejó Porque se dedicó a la música ¿Y vos? Era músico Y bueno Y yo que seguí Seguiste Seguiste para rato Ahí no conocía a Bocha Sí Estábamos en la misma prueba Nos peleábamos como locos Porque no la pasaba nunca No Era venido con Milón No, Milón Y bueno Y quedamos Trece años Trece años O sea que lo conocés Hace A ver, no le quiero pifiar Pero casi 60 años Y sí A Bocha Y fuiste a probarte A la vieja A la cancha de 1,55 1,55 O 1,55 O sea que te ibas de Berizo En la auxiliar Nos estábamos en el tranvía 25 Primero yo estaba haciendo El sexto grado de noche Entonces no podía Ya mi viejo Que me iba No, ni en pedo No me dejaba Claro Te miró la escuela Así que Me colaba en el tranvía Y nos íbamos a la cancha Ahí empezamos O sea que De Cayetana fuiste Sí Iba sin contar en tu casa No, nada En el momento se enteraron Mirá que Aneto Arranjó como futbolista Sin declararlo en la casa Claro Se enteraron Porque para jugar Yo en novena Que el año siguiente Necesitaba la firma De mi viejo Claro Y bueno Así fueron Los técnicos Fueron hablar con mi viejo A pedirle Estela y Pedrillo Los técnicos Legendarios del club Claro Y bueno Y hubo una reunión De familia Y me dejaron Y me dejaron Y en qué momento Del transcurso Del largo camino Que hiciste en Inferno Porque fuiste de muy chico En qué momento Dijiste la verdad Que Me veo Me veo Voy a jugar en primera O no Hasta que no se te dio No Yo quería jugar Ni idea Tenía de que De primera Nada Yo quería jugar Donde podía Jugaba Y no era como ahora Que quizá El que llega Primera Le cambia la vida Por así decirlo Porque hoy Un pibe Que quizá Con diez partidos En primera Jugando bien Ya es reconocido Muy reconocido En la calle Económicamente Le cambia la vida En un montón De circunstancias En tu época No era tan así No, no era Si no Nosotros Es más Cuando estaban ellos Que fueron a hablar Con mis viejos Para que me dejaran jugar De a poco fue No Yo iba a entrenar Una vez por semana Y bueno El día que faltaba Al colegio Y de ahí Despacito Y fuimos llegando Y bueno Una vez que empecé A jugar Después ya La cosa Fue cambiando Claro Y O sea De esos recuerdos Fui pensando De tu época ¿Qué otro jugador Fue Que se terminó También Con Contelucho Consagrando Con Bucha Y Pacha Ah mirá Pachame también Sí Y Cacho Malverná Estaba Y no estaba El ruso Era medio cajetilla Así que venía No venía Pero nosotros Los tres Empezamos De novena Y siempre con el fútbol Nunca Porque viste que en esa época Hay muchos jugadores que quizás También estudiaban Después fueron dejando O tenían otro trabajo Porque no te salvaba Quizás Jugando al fútbol Yo trabajé Yo trabajé Todo Yo quería jugar al fútbol Pero También tenía que trabajar Y así Un trabajo Que vos La verdad Que me marcó Me marcó El frigorífico Frigorífico Armour En Berizo En Berizo Y te hacía Trabajaba en cámara fría Una vez que te fuiste desarrollando en tu carrera Y que te fue bien realmente Te hizo valorar todo Todo Yo trabajaba de lo que sea Tenía que laburar No había otra Entonces trabajaba yo antes de lo que sea A bañil De lo que sea Cualquier cosa ¿Y a qué edad pudiste vivir el fútbol Juan Ramón? ¿Y después de los 20? ¿Después de los 20? ¿Ya en primera? ¿Unos años en primera? Ya cuando No, cuando viene sobre el día Osvaldo llegan ahí en el fin del 64 No teníamos 20 Para 21 Y Entonces el club me daba el sueldo Que yo tenía en el frigorífico Te lo pagaba el club Me lo pagaba el club Entonces ya Me daba un poquito más Ya vivía Ya vivía De otra manera Claro Y la última Antes de presentar la comida Cuando tenés la posibilidad De hablar con un chico de inferiores O de tener un contacto En un ratito ¿Les marcás esas cosas? ¿Cómo eran las cosas antes? ¿O cómo las tuviste que vivir vos Para llegar a donde llegaste? Claro, sí Porque hoy la verdad que Hoy tienen todo Los pibes Claro Tienen todo Antes no teníamos nada Ahora tienen una pelota cada uno Antes de con una pelota Practicábamos 20 o 30 No había ropa Había poca ropa Las toallas que no bañábamos Antes le daban los toallones Nosotros nos daban una toallita chiquitita así Claro, no había nada Era muy difícil Cambiaron, cambiaron La verdad que cambiaron Cambiaron totalmente Bueno, vamos a presentar la comida Como siempre con la gente De la Municipalidad de Ensenada Que está cada vez más linda Y tiene este spot Mirá El proyecto Cementerio Municipal Se lleva a cabo en una superficie de 12 hectáreas Concretando una de las inversiones Más importantes que realizó la comuna En el acceso principal Se encuentran las oficinas administrativas Y detrás La capilla rodeada de naturaleza El objetivo es recrear un espacio similar A los cementerios parque Donde los módulos de nichos Se mezclan con espacios verdes forestados Se podrían realizar las tres opciones de sepulturas Tierra, nichos y urnas El predio dispondrá de un sector Denominado Jardín de Cenizas Para quienes opten por la opción de cremar Y trasladarlos a la ciudad En la propuesta inicial Se proyecta una capacidad De 31.370 plazas Estimándose un margen De 9.500 plazas de reserva Destinadas a repatriación Esta imponente obra Cuenta con financiamiento propio del municipio Dando respuestas A pedidos históricos de la ciudadanía Municipalidad de Ensenada Gestión Mario Seco Bueno, ahora sí, retomamos Ya con la comidita Imponente Acá del rulo Un pollito relleno de la gente de Carnicería Jorge En 1954 No sé si vas a aplicar un poquito Si se van a buscar tu señora Vamos a probarlo Un poquito vamos a probarlo A degustarlo Recién algo hablábamos Y quiero cerrar el bloque con esto Porque te dije No me cuentes Así lo contamos al aire Y no te lo pregunto dos veces Si sos de juntarte Con Sebastián Por ejemplo La familia entera Primero son un montón Para juntarse todos Hablando de cenar Y segundo Si vos le decís A Sebastián No sé Vamos a comer un asado un domingo ¿Cuántas posibilidades Tener y que tiene que ser? Una Una en cuanta Tiene Sebastián no para Y los chicos También La nena Que practica Equitación Cuando no tiene jugo Tiene que ir a verla Así que No es muy difícil Es muy difícil Tomar mate Tomamos mate Sobre todo en el country Su lugar de encuentro es el country En el country lo encontramos Y vos Porque me contaste Que tu señora cocina muy bien Muy bien Muy bien Es algo Pero no invita más a nadie Que quede caro Y vos sos Sos de hacer algo ¿Te gusta hacer asado? No me gusta comer ¿Te gusta comer? Sí Muy bien Vos sos de sentarte Tranquilito Y después Yo los mandado Sí Está muy bien Yo los mandado Y después sos el que aplaude Y después no Y después no quedo sentado Está muy bien Está muy bien Bueno hacemos La segunda tanda De gustamos el platito del rulo Y nos metemos con más Bruja Verón En dos contra uno Ya venimos Solo quiero ver Dos contra uno Y la tercera temporada Está de lujo Te hablo a vos Tripero Y a todos los hinchas de gimnasia A los jóvenes Que con garra Con empuje Con pasión Quieren un gimnasia mejor Un gimnasia transparente Un gimnasia unido Un gimnasia con gestión Le hablo al vitalicio Que siempre apoyó Y espera un cambio profundo En el club A las mujeres Que van a ser Verdaderas protagonistas Del cambio que se viene A la familia gimnasista Para que vuelva a disfrutar De una institución sana Les hablo a todos Y a cada uno de los socios Vamos por un gimnasia con gestión Con transparencia Coherente Responsable Un gimnasia grande Y de todos Juntos Hagamos el gimnasia Más grande de la historia ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! Estudio Jurídico Labra Somos especialistas En accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Los ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! Gracias por ver el video. Contamos con vos para reducir, reutilizar y reciclar. La ciudad verde que soñamos la hacemos entre todos. Contamos con vos para reducir, reutilizar y reciclar. Abrimos el tercer bloque con Juan Ramón Verón, como siempre opiciado por la gente del torneo Rock and Goal, como siempre decimos, el mejor torneo de fútbol 7 de la ciudad, ubicado en 520 entre 19 y 20. Y como siempre decimos también que te podés acercar en la semana después del trabajo, después de la facultad, después del colegio, o anotarte en los torneos los fines de semana, también entre semana, que también podés usar las canchas para practicar. ¿Por qué no? Y jugar ahí en el torneo Rock and Goal, el mejor torneo de fútbol 7 de la ciudad. Mirá. Volar así, nos metemos en los momentos más importantes de la carrera de la bruja Brom. Tricampeón de América, campeón de la bruja original. La bruja padre. El original. El original. El original. Claro, porque ahora, antes le decían brujita, pasa que Sebastián ya está grande y ahora le dicen bruja. Pero la bruja, la bruja es o vos. La bruja es o vos. Cuando uno repasa, dice, bueno, en el tercer bloque hablamos de las cosas más importantes, de los logros, de los torneos que quizás te marcaron en tu carrera. Vos tenés, para hacer tres, cuatro bloques, de los logros y de las cosas más importantes. Repasamos un poquito. Tres libertadores, un intercontinental, un interamericano, un metropolitano, saliste campeón en Colombia. En Colombia hay una historia muy particular que ya la vamos a estar repasando. No es normal que un jugador cobrone su carrera con los logros que lo hiciste vos. Y quizás hoy, en el fútbol moderno, suena medio raro. Porque uno repasa los jugadores que forman parte del actual plantel de estudiantes de la plata. De Sábato, Braña, bueno, ahora va a volver tu hijo. La bruja. Tipos ganadores. Ahora, no han ganado ni la mitad de lo que ganan ustedes. Porque es la verdad, es una realidad. No, nosotros tuvimos, fueron muchos años. Más largo de la época. Desde que llega sube el día. Desde que llega hasta que se va. Porque él se va a fines del 70. Si se hubiese quedado, hubiéramos ganado la Copa del 71. Pero después ganamos todo, con Osvaldo ganamos todo. ¿Qué tenía Osvaldo? ¿Por qué? ¿O era un adelantado? Primero era un adelantado, sí. Te digo, 20 años me quedo corto. Un adelantado a todos. Un técnico que trabajaba muchísimo, que era muy inteligente. ¿Y a vos te daba libertad de Juan Ramón? Porque vos eras ahí el virtuoso por ahí, ¿no? El distinto. Sí, me daba libertad. Yo tuve la suerte de tener dos compañeros, o tres, de los que... Ribaudo, Marquitos Conigliabro y Bocha. Hacían el trabajo sucio. Hacían... O te generaban juego. Claro. Yo me movía por derecha, por izquierda, por el medio. Y ellos ocupaban nosotros los otros espacios. Entonces, tenía libertad. Una libertad, completa libertad para hacer... Ir por cualquier lado. Entonces, eso me ayudaba mucho. Y repasando, la mayoría de los jugadores que fueron dirigidos por Sub el Día se fueron quizá identificando de alguna manera con su filosofía de fútbol y después lo llevaron a la práctica. Porque la mayoría fueron entrenadores. Vos también lo fuiste, pero no terminaste de desarrollar una carrera como entrenador. ¿Por qué? ¿Por qué no seguiste dirigiendo? No. ¿Tenés un campeonato como entrenador? ¿En Colombia? En Colombia. Acá... Cuando yo dejo de jugar empiezo a trabajar en inferiores. Sí. Así que... Empezamos casi con Bocha. Como soy, la misma carrera, la segunda carrera. Venimos futbolistas y éramos técnicos de inferiores. Sí. Después, este... ¿Fueron interinos alguna vez también? Interinos algunas veces, sí. Un clásico dirigido. Empatamos uno a uno. ¿Tampoco se dio por dirigirnos de otros lados? Más allá de que siempre tuviste muy... Dirigí en Guatemala. Claro, en Guatemala. Acá cuando de Colombia dirigí en Guatemala. Estuve en el Club Comunicaciones de Guatemala, un equipo lindo, grande. Sí. Salimos campeón tres veces. Después, dirigí un equipo del ascenso en Guatemala porque era amigo de un agente... Bueno, yo repasándolo hoy a la distancia, a distancia, porque la verdad que quizás yo seguramente no sé en qué año fue, pero no había ni nacido. Pero con el nombre que tuviste o con la carrera que tuviste como futbolista, es raro que no hayas tenido la oportunidad de dirigir clubes importantes acá en el país, por ejemplo. No, no me interesó. Es decir, dirigir, dirigía acá en el club. Cuando venía, cuando estaba otra vez en el club, dirigía. Tuve la suerte de dirigir varias divisiones, muchos chicos que llegaron a primera. Campeones todos los años con la categoría 73. Con la de Palermo y todo el grupo árbaro. Salimos campeones en... Yo lo dirigí Bocha en novena, yo en octava, en séptima. Una muy reconocida categoría de estudiantes que se empezaba con la 73 de gimnasia. Octava, séptima y quinta, lo dirigí yo. Un clásico con gimnasia en el country de estudiantes fue increíble con los mellizos. Alguien la contó acá en el programa, no me acuerdo. ¿La partió? ¿Cuándo fue? ¿Eh? ¿Cuándo fue Gastón Córdoba? No, más chico de Gastón. Gastón un año más chico. ¿El Vasco González, no? No me acuerdo quién la contó, pero ahí estoy muy reconocida. Ganamos 5 a 3 en el country, un partido lindo, muy lindo. Cargamos un escándalo, fue. Terrible. Pero fue, eran partidos de chistilla con esa categoría, ¿no? Sí. Y antes de presentar... No, yo quería preguntarle, seguramente, también la responsabilidad de lo hablábamos, ¿no? Lo que es ser entrenador, ¿no? Lo que implica. Si alguna vez, digamos, por ahí, no sé, no sé si temor, pero por ahí dilapidá muy rápidamente todo lo que conseguiste siendo técnico de estudiantes. Lo pensaste, digo, no voy a poder negociar todo lo que yo fui como jugador por el capricho de ser técnico. No, 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 no me llamó mucho la atención dirigir acá. No. No. Aparte quería estar, me gustaba estar afuera. ¿No querían expresiones de por ahí ser entrenador? No, por eso dirigir afuera es distinto. Es distinto. Distinto. Dirigí en Colombia, después dirigí allá en Guatemala. No, era otra cosa. Era otra cosa. Lo tomabas de otra manera. Sí, sí. Acá tenés otros sentimientos involucrados. Exacto, era otra cosa, sí. Te iba a preguntar antes de presentar la sección fuera de foco, con Agustina Rizzo, ya como futbolista, ¿no? Personalmente, más allá de que fue casi una década y que ganaron un montón de cosas y que el grupo, era un grupo justamente, ahora en lo personal, el año 68, que es el que se terminan consagrando con lo máximo de objetivos, ¿es tu año como futbolista? Porque vos le metés dos goles a Palmeiras, por ejemplo, en la Libertadores, en la final. Tres. Metés, claro, dos en el... Un gol en cada partido. Un gol en cada partido. Exactamente. Y después, bueno, metés el recordado gol... En Inglaterra. Contra el Manchester. No, el 68 fue la culminación de todo lo que habíamos armado. ¿Estuviste quizá en el momento justo para meter los goles o venías de arrastre y la verdad vos te sentías que era tu año y que te estaba saliendo todo? No, no, no. El grupo era. El grupo, claro. No era una cosa individual, no era de cada uno, de cada uno, no. Por eso creo que llegamos y llegamos a donde llegamos, hicimos todo lo que hicimos. Por eso, porque éramos... No, de hecho, hoy se repasa y lo lográs a todos. Sí. A Lendi, hasta Juan Ramón. Sí, pero los goles son amores. Sí, obvio. Sí, pero era el grupo, si no... Nosotros el día que jugamos, ganamos acá, después vamos a Brasil y perdemos, subió el día muy inteligente, no nos deja ni un minuto más afuera, todos concentrados en Uruguay, nos fuimos todos a Uruguay. Estuvimos una semana allá. Y trabajando y porque él veía dónde estaba el error que habíamos cometido cuando fuimos a Brasil. Y bueno, gracias a eso lo corrigió cuando fuimos a jugar el tercer partido, pero le ganamos bien, 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 sin errores. Bueno, vamos a presentar la sección Fuera de Foco, como siempre con el auspicio de la gente de Bar Cortés, allí en 17 y 44. Además, le mandamos un saludo porque están cumpliendo 11 años. Esta semana, allí va a estar la gente 2 contra 1, festejando con los amigos de Cortés que están prontos a inaugurar, pegadito, pegadito a Cortés, una cervecería muy linda by Henry, que va a dar que hablar. Que en el año que viene ya vamos a estar comentando. Vamos a ir a conocerla, obvio. Mirá el dispuesto. Mirá el dispuesto. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Agustina Rizzo. ¿Cómo va, Augusto? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Juan Ramón, la bruja original, Verón. Sí, exactamente. Para ser un hidroconductor con el bloque anterior. Exactamente. ¿La consigna de hoy? Bueno, bruja, hablemos de herencia. El común de la gente sabe que es la brujita heredó de vos el talento por el fútbol, la pasión, el apodo, inclusive, pero yo quisiera preguntarte ir un poco más profundo y consultarte a vos, para vos, ¿qué heredó, qué es lo mejor que heredó la brujita de vos y qué es lo peor que heredó? Lo mejor, lo peor. Lo mejor y el gusto, sí, por el deporte, por el fútbol, sobre todo. Además de eso, que yo ya lo dije, es muy personal la pregunta, porque qué sé yo, por ahí tu mujer puede ser diferente. Claro, quizá de tu personalidad vos decís algo. Claro, quizá algún aspecto de la personalidad de la brujita que haya llegado de vos, y quizá algún otro que a vos te hubiese gustado, querede, y bueno, lamentablemente no lo tiene. Como el pelo, por ejemplo. No, pero el pelo no le gusta. Claro, el pelo, el pelo, yo... Se rapa. Sí, creo que se rapa, creo que no es pelado. No le gusta el este ni el pelo mío. Claro. Bueno, ¿y lo mejor? ¿Qué sería, entonces? Más allá de lo del fútbol. Quizá algo que le haya servido para ser lo que soy, ¿no? Yo creo que lo mejor es la preocupación de él por el compromiso de él con la gente. Bien. ¿Por el club? Por el club y no por la gente, porque hoy día tenés las inundaciones, en todos los problemas. Vos lo ves como un tipo comprometido. Solidario. Sí, solidario, sí, muy comprometido. Y algo feíto que haya heredado de vos, como decís, pero la pucha, míralo. No. Qué lástima. A vos se te ve muy tranquilo, muy cerebro. No, Sebastián en general también, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que el ambiente donde se mueve es clarificio, hay que estar, hay que tener carácter. Hay que tener carácter. Hay que tener carácter. Pero, no, bien. O sea, ¿no ves algo que haya heredado de vos y que quizá no sea de lo mejor? Por el calentón en algún momento. Sí. Vos eras así, perdías un clásico, ¿no? No, no. No hubo un clásico, no me interesaba el clásico. Un partido o algo que no me gustaba, pero en la actualidad. Sí. Perdemos acá en el programa de español y por el calentón. Bueno, pero ¿sabés qué? Es algo que la paciencia, la gente joven, adulta, ha perdido. Quizá la gente de tu generación, los jugadores de tu generación, eran más pacientes, más... Sí, hoy es todo ya. Sí, exacto. Hoy es todo ya. Más ansiosos. Sí, eso ni hablar. Pero vos ves ahí quizá un... Una debilidad. Una debilidad de Sebastián y que vos decís que la puede haber sacado de vos. El tema de ser calentón. No sé si hay debilidad, yo creo que es bueno. Hay que tener carácter. Hay que tener carácter. Le paso por arriba. Sí. Es decir, aparenta mucha tranquilidad, pero no es tan... Claro, pero por dentro en realidad no está tan tranquilo. No, no. Es verdad. Tiene templado, entonces. Bueno, quedó claro en realidad. Sí, un hijo casi perfecto. Bueno, eso es lo que vemos, ¿no? Los pincharatos, aunque sea. Bueno, se le cae la bandera a... Los hijos son perfectos. Claro. Ahora, ¿con todos tus hijos sos igual? Sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, Gianni jugó al fútbol. Yo lo he visto jugar al fútbol. Era un... Bueno, similar a... Obviamente, ¿no? Marcando una distancia, pero con Sebastián, posicionalmente y jugador técnico. Sí. ¿Qué le faltó? ¿Por qué no...? Le faltó ese poco de calentura que hay que tener. O el compromiso que vos también hablabas antes. O de perseverancia, quizá. No, hay que tener, hay que tener... Hay que enojarse un poco. Para jugar al fútbol... Hay que tener también, ¿no? Para tener cualquier tipo de deporte, sí. Hay que tenerla. Si no la tenés... No llega. Sí, yo lo conozco a Gianni. Me cae muy bien. No, chico. Gianni es excelente. Un pendejo de barro, pero... Para llegar a eso... Necesitas un montón de cosas. Bien. Bueno, clarísimo. Hacemos la última tanda. Nos queda hablar unas cuantas cosas. Porque queremos que opine, por ejemplo, la selección argentina. Un tipo que jugó, que estuvo. Y de los estudiantes actuales, que no hemos hablado, ¿no? De este estudiante de vivas, de gran presente, que también nos va a estar dejando algunas líneas sobre la mesa. Y además queda el sapo. Hacemos la última tanda y seguimos con el bloque final con la bruja Juan Ramón Berón. Solo tengo ver dos contra uno y la tercera temporada está de lujo. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye. Stock permanente de todos los productos. Entrega inmediata en obras. Áridos en Big Bang. Flota propia de vehículos. San Rafael Construye. Camino General Belgrano. Entre 494 y 495. 471-1965. San Rafael Construye. ¡Suscríbete al canal! 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 manera, un paralelismo, ¿no?, a lo que hiciste vos en Colombia. No, no, distinto, es distinto. Porque sería potenciar un plantel que ya viene muy bien. Sí, sí, no, eso sí, yo creo que Sebastián le va a dar esa sensación, va a estar siempre ahí al lado, con el resto de los jugadores, y seguramente hoy casamente leí una declaración del Chavo y decía, sí, con Sebastián... Cómo no comprometerse, ¿no? Claro, nos puteamos todavía, dice, así que cuando empiezas, si llegas a empezar a jugar, ya no va a ser presidente, va a ser jugador, jugador. Recién algo... Le caben todo. Es una locura, a peor es cuando te lo sugirieron, te lo contaban y dijiste, está loca. Claro, porque eso lo contó el incógnito, se lo contaron, no es que se lo contó, no te lo contó, sino que vos te enterás por el diario, por el tercero... Porque lo tiraron, empezó, empezó hoy, bueno, es lindo, ojo... Es difícil dejar ser jugador también. Claro, yo cuando me retiré... Fue otra. Claro, cuando yo me retiro del fútbol también, yo quería seguir jugando, pero una lesión me saca. Yo jugué hasta los 38, me hubiese gustado haber seguido un poquito más, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Sebastián puede. Sí, y estaba pensando en lo que debe haber cambiado tu relación con él a lo largo del tiempo, porque el Sebastián de la primera etapa de estudiantes, Boca, Sampdoria, digo, todavía te consultaba vos, me imagino, eras un apoyo, te preguntaba... Hoy casi que... No, 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 Sebastián es muy personal en todas sus cosas. Él, por ahí en la primera parte, cuando se va de estudiante a Boca, o... Porque lo quería a River también, y bueno, incidió que Bilardo era el técnico de Boca en ese momento, y bueno. Pero después no. Después tuvo la suerte, Sebastián, de tener en Europa un gran técnico como el sueco Erikson. Erikson, en la Lazio, sí. En la Lazio, en la Sampdoria lo tuvo primero. Claro, y después lo tuvo... Lo acomodó, lo tuvo, después se lo llevó a la Lazio también. Bueno, tuvo esa suerte, que hay jugadores que no la tienen. Que van, lo meten, lo sacan y chau. Se perdieron. Entonces, Sebastián lo acomodaron. ¿Sabés que lo mencionaste al pasar, y lo hemos hablado de él a lo largo del programa, y es otra persona que quizá ahora, uno que lo... No sé, yo me lo imagino bastante lejos del club, a Carlos Salvador Bilardo. Vos tenés una relación de toda la vida. No sé qué tipo de relación tenés ahora, y qué te parece la situación actual de Erikson. Un tipo que siempre estuvo muy pegado al club, y que quizá ahora está un poco lejos. Sí, pero está, pero no está. Él está en contacto con el club. Aparte, Carlos es ídolo del club, y lo quiere todo el mundo, así que... En ese sentido no hay ningún problema. ¿Pero vos no tenés diálogo o el diálogo que tenías antes? No, no, el diálogo... No, no, que nunca tuvimos... El hecho de él vivir en capital, y nosotros acá... La distancia tal y tal. Está, podés hablar por teléfono, y... ¿Vos sabés cuándo? Pero nada más. ¿Haciste más relación con el Bocha, con Cacho? No, no, era toda la vida. Está. Acá, pero... Pero te sorprendió quizá... Carlos me habló por teléfono. Cuando fueron las elecciones que... Sí, eso sí, de que... Me sorprendió por un lado, pero por otro, conociendo a la gente que lo rodeaba, seguramente le han dicho, venía y que ya está, está ganando, ya está. Le contaron un cuento que no era... Le contaron, claro. ¿Y vos te imaginabas el desenlace? Sí, sí. ¿Cómo se dio? Sí, sí. No, no, no. Sí, conociendo y viendo a la gente en la calle, seguro. Claro. No había dudas. No había, no había... No había dudas. No había dudas. Y qué... La última, ¿no? Porque ya no estamos entendiendo. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando... Cuando se confirmó que tu hijo era presidente de estudiantes, de tu club? No, la alegría porque sabía lo que quería Sebastián, lo que daba y... Y con toda seguridad que iba a pasar lo que está pasando. Bueno, clarísimo. Sí. Bueno, con la presentación de Bicicletaria del Rayo, la mejor bicicletaria de la ciudad, que además está anunciando el plan canje, como siempre hace en la recta final de año, para Navidad, para la fiesta. Poder mi sorte. Obviamente después para los Reyes. Podés acercarte a 7, esquina 69, que tiene este pod. Mirá. Bueno, ahora sí, no lo presenté, pero si bien es sapo, lógicamente, se cae de maduro. Acá estamos. Como siempre participa por un fin de semana para dos personas en Mar de las Pampas, en el hotel y spa Virazón, con todos los participantes del mes de noviembre. Claro. Que venimos bastante bien en noviembre, así que bueno, arranca Espinosa, sigue Juan Ramón, 100 y sale 3. Dale. Ahí está. 3 para mí y después va Juan Ramón. Mirá bien, ¿eh? Mirá bien, ¿eh? Naranja. Ey, dale. 20 puntos. 20 puntos. Ahora yo? 20 puntos. A ver, Juan Ramón, ¿cómo anda por el sapo? Qué chiquito que es esa. Pero son pesaditos, ¿eh? No, es zurda. Epa. Nadie ha metido la vieja todavía. Me parece que metió otra, pero vos vos contásela. 20 puntos. 20 puntos. A ver. A ver, Añón. Uy, tirar arriba. Muy corta. Esa es muy fuerte. Tiro dos abajo, ¿estoy loco? Mirá. Ay. Nada. Bueno, tiran un tiro cada uno. Un tiro cada uno. Un tiro cada uno. Desempatamos un solo. No, Juan Ramón se queda con 20 puntos. Ahí está. Pero bueno. Un tiro cada uno. Un tiro cada uno. Se lo sumamos, se lo sumamos. Se lo sumamos. Un tiro, un tiro, un tiro. Yo primero lo sumo. Dale. Tranquilo, ¿eh? Sí. Opa, peón la cosa que te pones. 20 puntos. 20 puntos. De casualidad. Opa, peón la vida afuera. Peón la vida afuera. Y ahí se quedó enojado, se quedó enojado. Se quedó enojado. Eso ya no valía. Eso ya no valía. ¿Lo viste donde pegó? Sí, me pegó ahí. Me dio en el labio y casi de milagro. Bueno, igualmente... En una época jugaba muy bien allá. Sí. En la concentración, me imagino. Ya como se paró, ya te dabas cuenta de la técnica que tenía. Sí. No se va a ir con las manos vacías. Igualmente porque la gente de Lamberti Joyas, allí en 7, 47 y 47, le regala como siempre este lindo llaverito de plata y oro con el escudito de estudiantes y... Las iniciales. Las iniciales. Obviamente. En este caso Bruja, no las iniciales. Y después, bueno, la pincha de Anselmi, el vino de la Benatina Cicibel, la pincha de Level One, la inscripción en el torneo de fútbol 7 Rock and Gold, la cena para dos personas en las pintas. Acá, las pintas. La picada de enano y el grito de helado de la gente de Bresa. Esperamos que les haya pasado muy bien. Y te agradecemos mucho, Juan Ramón. Muy bien. Muchas gracias. Juan Ramón. Ahí estamos. Hasta la próxima vez. Con el nuevo avos. Chau, chau. Solo quiero ver dos contra uno, y la tercera temporada está de lujo. Bajeando todos a cenar, dos contra uno a la noche es carnaval. No puedo esperar que empiece el programa, las confidencias y las risas siempre ganan. Van a ver, no les miento, dos contra uno se convierte en sentimiento.